Hola, qué gran gusto saludarte nuevamente y esta es una serie corta de videos cortos acerca de cómo multiplicar bienestar, cómo facilitar transformación en niños y adolescentes. Este es el segundo video de esta serie y primero mil gracias por los comentarios y los aportes que han hecho en el grupo privado de miembros ICG y también en las páginas donde estamos compartiendo estos videos. Y hay algo bien interesante porque el video anterior hablaba o hablábamos de cuál es esa posición o cuál es, o mejor desde dónde partimos, cuál es ese espacio del cual partimos cuando queremos aportar en la vida de otro ser humano o en general cuando queremos generar transformación o hacer la diferencia. Y esto es bien importante porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestros propios temas personales, nuestras opiniones, nuestras creencias, muchas veces son las que se atraviesan más en el camino para realmente ayudar a otra persona, ¿de acuerdo? Y es bien interesante porque es muy importante notarlo, no necesariamente porque hay algo muy malo en ello, pero en el momento en que nosotros lo notamos, eso es todo lo que necesitamos para saber que tenemos la posibilidad de explorar algo mucho más poderoso que aquel espacio de las creencias y demás que nos hemos acostumbrado a tener, ¿de acuerdo? En especial esto cobra, digamos, más vida cuando hablamos de niños y de adolescentes porque es bien interesante que se ha convertido en la costumbre de muchos sin darse cuenta con la mejor intención, es el de imponer su verdad en ellos como forma de ayudarles pero no nos damos cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Entonces cuando nosotros partimos de esa verdad esencial que hablábamos en el video anterior y es la de notar, sí, la grandeza, sí, la magnificencia de todo ser pero aún más allá, lo que implica mejor el ser de esa persona, el ser que es una expresión de sabiduría, el ser que es una expresión de la inteligencia de vida, la fuerza de vida presente en todo porque desde ahí nuestra conversación y nuestra interacción va a cambiar, ¿de acuerdo? Cuando yo creo que alguien no es capaz, cuando yo creo que alguien ha sido dañado, ha sido lastimado mi forma de interactuar con esa persona, mi presencia con esa persona va a ser diferente a pesar de que yo diga las palabras correctas, a pesar de que yo le diga tú puedes, tú tienes la mejor capacidad esas palabras no van a tener impacto, no van a tener peso si yo realmente no estoy partiendo de esa exploración de la verdadera grandeza de esa otra persona desde su ser, ¿de acuerdo? Y yo sé que muchas veces dicen, la gente dice, es que uno enseña con el ejemplo, no con lo que uno dice y eso también parte de esa misma premisa yo no puedo querer realmente ayudar a alguien cuando lo que estoy validando internamente cuando desde donde estoy partiendo mi perspectiva es ah pobrecito, es que no sabe, es que no tiene ni idea, es que es débil, es que es incapaz es que mire que tiene esta personalidad o tiene esta circunstancia o tiene esta situación pero en voz alta quiero decir otra cosa y quiero que eso tenga impacto eso realmente no ocurre por eso muchas veces cuando nosotros estamos explorando esa esencia de todos los seres humanos desde ser expresión, desde ser expresión de esa inteligencia de vida ya no se trata de decir las palabras correctas, no se trata de decir el discurso apropiado no se trata de intentar enseñarle un pocotón de teoría de desarrollo humano o de teoría de, no sé no importa realmente lo que uno diga la presencia que se genera, el espacio que se genera eso es lo que la otra persona verdaderamente siente y esto nos ha pasado a todos que hemos estado con personas que dicen lo correcto dicen lo que se supone deberían decir dicen palabras muy bonitas pero uno no siente conexión uno no siente solidez o verdadero apoyo o cuántas veces, muchas veces no se nos ha pasado a nosotros que uno dice, hay algo que falta acá o a lo mejor esa persona sí dice que cree en mí dice que confía en mí pero hay algo como que no encaja en todo esto y eso viene del espacio del cual nosotros estamos partiendo para interactuar con ese otro ser humano ahora, esto no implica un pocotón de lista, un listado de qué hacer número uno, piensa en esto número dos, actúa de esto número tres, ten esta postura nada de eso esto es mucho más sencillo porque va a la esencia de lo que tú y yo somos como seres humanos esto es que yo puedo partir de ese espacio simplemente notándolo, simplemente explorándolo y simplemente notando cuando no estoy ahí cuando digo, wow, mira todo lo que estoy validando creyendo en este momento mira dónde me estoy basando para interactuar con esta persona para interactuar con esta persona mira cómo estoy viendo la situación estoy viendo que las circunstancias están determinando el bienestar de esta persona que son las situaciones las que han marcado o están marcando a esta persona o las que lo están limitando o las que lo están haciendo sufrir wow, mira todo lo que estoy dando por cierto porque en el momento en que miramos en esta dirección es una invitación para nosotros mismos para explorar algo más ¿de acuerdo? ahora, es bien interesante porque desde ese espacio la pregunta que quiero hacerte es ¿qué crees tú que es la mejor forma o una forma empoderante de ayudar a un niño, a una niña, a un adolescente o a alguien en problemas? con base en lo que acabamos de hablar porque van a empezar a surgir en ti ideas, opciones, posibilidades cuando partes de ese espacio de ir más allá de las creencias de cómo te relacionas con ciertas circunstancias de lo que das como verdadero y vas más allá a lo que es el ser humano lo que somos a lo que somos expresión de ¿de acuerdo? como lo hemos hablado en varias oportunidades nosotros no podemos ser algo diferente a la expresión de esa inteligencia presente en todo esa sabiduría universal no podemos ser algo diferente que la expresión física o temporalmente en esta forma de esa sabiduría ahora cuando yo puedo ver que el otro ser humano es lo mismo y que lo que está teniendo es una experiencia de aquello que da por real y por ende eso es lo que lo que asume su realidad y con base en eso actúa toma decisiones toma acciones cuando tenemos eso en cuenta cuando empezamos a explorar en ese sentido se empiezan a abrir una serie de espacios para dejar fluir esa sabiduría presente en ambos entonces ¿qué sale a relucir en ti? no con base en lo que en lo que ya sabes no con base en lo que ya has notado en lo que ya has dado por cierto a hoy a este momento ¿qué sale a relucir? de cómo multiplicar bienestar de cómo ayudar a alguien de manera empoderante no de rescatarlo no de no desde ese espacio donde lo vemos como víctima y pobrecito y demás sino desde ese espacio de verdadero empoderamiento ¿qué sale a relucir en ti? ¿cómo ves que puedes ser de ayuda? y acá algo empieza a relacionarse con el con el concepto que le hemos hablado muchas veces de rescatar a alguien es darle pescado y que cada vez que esa persona necesite o tenga hambre tiene que buscarme a mí para yo poderle para yo poderle solucionar esa situación entonces el dicho es no le des a alguien pescado enséñale a pescar pero esto incluso va a algo mucho más poderoso y a la vez más sencillo que es mostrarle a la persona cuando hablamos de empoderamiento es mostrarle a la persona dónde está el pescado porque la persona sabiendo dónde está el pescado tiene toda la capacidad que tú que yo que tenemos los seres humanos de darse cuenta qué es lo que tiene que hacer para pescar entonces es un tema más de mostrarle el pescado dónde está el pescado apuntarle hacia allá me encantaría que reflexionaras en eso de qué se te ocurre para apoyar multiplicar bienestar o compartir este entendimiento del cual hablamos en el coaching de transformación de los tres principios qué sale a relucir en ti para ello y nos encontramos en el siguiente video qué bueno que te des el espacio de reflexionar y notar que sale a relucir gracias